El módulo dental perteneciente a la Secretaría de Salud pone a disposición de la ciudadanía el servicio de endodoncia de manera gratuita, lo que permitirá que las personas tengan acceso a esta prestación, que de manera particular es costosa. Al respecto, Héctor Sánchez Fierro, endodoncista, refirió. Es un servicio que realmente solamente lo encuentras a nivel gubernamental en el módulo dental. En este servicio, radicalmente, es quitarle el nervio al diente, o digamos es como la última salvación del diente antes de la extracción. Dijo que esta intervención se realiza durante diferentes sesiones por cerca de una hora, además de que va acompañado de medicamentos. En la parte de la endodoncia es cuando la carie se ha llegado a tocar el nervio, como aquí lo vemos, y que este nos produce una infección. Que es cuando ya se siente la persona con inflamación, dolor en la noche, que no lo deja descansar. Entonces lo que yo hago es retirar toda esta parte, que se ve aquí, rosita, que es el nervio, que es lo que nos produce la sensibilidad de lo frío, el calor y lo que es el dolor. En este caso lo que yo voy a hacer es retirarlo. Reiteró que el módulo dental brinda este servicio de manera gratuita. Aquí en el módulo dental es totalmente gratuito, y la verdad es un servicio que es caro. A nivel particular este servicio es muy, muy caro. Ronda alrededor de entre 2.000 a 4.000 pesos. Y aquí totalmente es gratuito. La verdad es un esfuerzo muy grande el que hace la Secretaría de Salud, al tener este servicio gratuito. ¿Por qué? Porque todo el instrumental que tenemos, todo es caro. Y aquí se los dan completamente gratuitos a los que tienen seguro popular. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.